¡Vale! Buenas noches. ¡Vale! Vales muchas gracias. 3 5 ễ 5 5 5 6 7 8 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no... ¿Cómo a lo que te dice? Pero no, yo te lo odio. No, no, yo te lo odio. ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¿Qué tipo de nada? ¿Me entiendes? ¿Cómo te dice? ¿De nuevo puesto näméndote? ¿No, cómo te dice? No, 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 no. Si, hay una cumbre una vez. ¿Qué cuándo? ¿Quién te dice? No, 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 ¿pues te dicen. ¿Qué opinas? ¿Ai, me lo más Seriously? ¿Se la hampa? Lo que te dice.